hola amigos creativos soy de creaciones que variax y hoy te voy a mostrar los beneficios del aceite de árbol de té tiene más de 60 usos medicinales y de limpieza es antibiótico y antiséptico es sumamente eficaz contra la caída del cabello para la caída del cabello lo que tienes que agarrar tu champú y agregarle a 300 mililitros que es lo que trae el champú de 60 a 80 gotas y ahora cerramos y mezclamos bien para mayor eficacia una vez a la semana vamos a aplicarnos aceite de oliva vamos a mezclar esto va a depender la cantidad de aceite de acuerdo a tu cabello para un cuarto de aceite oliva vamos a echar seis gotas de aceite de árbol de té vamos a mezclar bien y ahora lo vamos a aplicar en el cuero cabelludo dándonos un masaje lo vamos a dejar por una hora y nos vamos a poner una gorra y después nos vamos a lavar con el champú esta misma mezcla es efectiva también para la caspa para los piojos para la costra láctea que les sale a los bebés y hablando de bebés es bueno para las rosaduras de los pañales vamos a ponerle a la crema que siempre le echamos habitualmente unas gotas y se lo aplicamos otros beneficios es para la limpieza vamos a ocupar de este tipo de atomizador vamos a ocupar vinagre vamos a poner 150 mililitros de vinagre y 10 gotas de árbol de té y le podemos agregar un poco de agua y vamos a mezclar bien y estos serían algunos de los beneficios del aceite del árbol de té espero les haya gustado comenta suscríbete comparte da like y visita nuestro facebook pura vida thanks for watching